Optimo de Fuego Optimo de Fuego Repito que todos los que vestimos uniformes tienen que prepararse para algo técnicamente, físicamente y espiritualmente Una tarde me iba, me llama el oficial de guardia y me dice, hay una reunión a las 9 de la noche en la educación de Comandos Anfield un grupo de silencio nos dijo, señores vamos a hacer una operación real tenemos que desembarcar de un buque de superficie tomar un cuartel y una casa de gobierno, prepárense no sabíamos donde todavía, pero era lo que desembarcamos primero nos alojamos esa noche ahí en la educación 2 y a la mañana siguiente embarcamos en la Santísima Tierra dos, tres días después nos dijeron vamos malditas pero me acuerdo que estaba cerca del puente, todo oscuro el buque en el momento que el buque fondea ven unas bengalas tiradas en la isla lo cual nos avisa que habíamos sido descubiertos, pero no sabían donde estábamos nosotros nosotros llegamos a la zona de objetivo en el momento que tenemos que asaltar y me han agobiado el fuego, se te aline el combate, miro hacia la zona del hospital y veo que estaban cargando el cuerpo de que tenía Heechin en una acrobación me agradó muchísimo, Heechin era una persona muy apreciada por todos los superiores de su anterior con personas muy agresivas. Después de la toma del cuartel, que fue muy rápido, arriamos la bandera inglesa, usamos la nuestra, y se tiró en ese momento que algo que para nosotros siempre fue argentinos, nos volvíamos a ocupar por algo increíble, increíble, pero muy emotivo. Cada uno guardando en silencio, tener en nuestra bandera que hay que decirle, no hay que decirlo así. Arbina es de nuestro suetlo, sigue siendo el muestro. Haber hecho esa operación, ser parte de eso, yo pienso que eso es lo más importante. Ser parte de una operación real para recuperar un gran ambiente. Ahora bien, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.